Pero, Alfredo, nos tiene ya el reporte desde el lugar de los hechos. Buenos días. Adelante. Así es, compañeros. Gracias y muy buenos días. Buenos días también para usted que está en sintonía de este noticiero. En efecto, tenemos información importante, información de última hora. Y es que iniciamos este lunes con una noticia lamentable. La pérdida de la vida de un hombre. Esto se suscita sobre la primera avenida y cero calle de la colonia Ciudad Real en jurisdicción del municipio de Villanueva. Ustedes lo pueden observar. A mi lado izquierdo se encuentra el cuerpo de esta persona que yace ya sin vida. Fue una cobertura a la cual asistieron bomberos municipales. Ellos indicaban que esta persona lamentablemente no fue identificada. Sin embargo, se tiene conocimiento de que fue lapidada. Incluso podemos observar las piedras que se encuentran a un costado donde permanece el cuerpo de esta persona. Esas piedras tienen rastros de sangre. La persona no ha sido identificada. Únicamente tenemos conocimiento que viste un pantalón de lona azul, un suéter celeste y un tenis celeste. Hemos platicado con algunos vecinos del sector, desde luego muy consternados por lo que sucede en el lugar, ya que se trató de una riña callejera. Se indica que esta persona vivía en situación de calle. Se lo observaba muy a menudo por este sector. Sin embargo, no se explican qué fue lo que pasó al escuchar gritos a eso de las 4 de la madrugada. Luego, a salir de sus viviendas, muchos para ir a trabajar se percataron que esta persona estaba desangrando. Dieron aviso a los cuerpos de socorro y se encuentran con esta terrible noticia. Ya no tenía signos vitales. Otra persona más también fue agredida, quiero comentarles, fue trasladada hacia la unidad de emergencia del Hospital Roosevelt por el Cuerpo de Bomberos Municipales. Las personas han indicado que a este hombre, que hoy fallece aproximadamente de 50 años, le apodaban El Peludo, una persona que vivía en situación de calle, conocida en este sector de Ciudad Real. Es la información que tenemos hasta el momento, compañero. Nosotros volvemos con ustedes a Estudios Centrales. Sin embargo, seguiremos al pendiente para brindarle la información que usted necesita sobre qué es lo que pasa a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes al set principal. Muy buenos días.